Hoy desperté con un dolor de cabeza Y yo no sé si culpara la cerveza Y es que me invade el dolor que llevo dentro Pero también me muero por volver a verla Desde el momento en que decidió alejarse Todo cambió en un segundo, en un instante Y si preguntan por qué no sale a buscarte Es porque yo soy un cobarde Tarde entendí que no supe valorarte Y en esta historia ya no habrá segunda parte Porque he perdido y por mi culpa se has fumado tu cariño Jugué contigo y ahora lloro como un niño No pido que me perdones Ya el error fue cometido Y con este corazón adolorido Seguiré mi camino, seré fuerte Y me resignaré a perderte Tarde entendí que no supe valorarte Y en esta historia ya no habrá segunda parte Porque he perdido y por mi culpa se has fumado tu cariño Jugué contigo y ahora lloro como un niño Jugué contigo y ahora lloro como un niño No pido que me perdones Ya el error fue cometido Y con este corazón adolorido Seguiré mi camino, seré fuerte Me resignaré a perderte Y con este corazón adorado